...a leve baja en el número de contagios. ¿Qué ha pasado con la cantidad de contagios? Con los procesamientos de cada uno de los testeos y principalmente con el tema de la cantidad de fallecidos. Con idas y vueltas a lo largo de este mes que acaba de terminar. Concluyó junio con un saldo favorable en ciertos aspectos de la lucha contra el COVID. Según las estadísticas oficiales, se ha registrado un leve descenso en la cantidad de contagios como también así de personas fallecidas. Este respiro se da en un contexto de alta transmisión del virus e incluso de cuadros graves en la provincia. Tanto es así que la capacidad operativa de los hospitales sigue bajo alta presión por la demanda. En el mes que acaba de concluir se registraron 21.616 casos de COVID mientras que en mayo fueron 26.682 y en abril 22.119. Pero la comparación más ilustrativa surge con la mirada en las cifras de octubre pasado cuando Mendoza alcanzó el pico de la primera ola. En ese mes hubo 21.292 casos. Respecto de los decesos, durante junio hubo 685, casi 100 menos del mes de mayo que deparó 764 muertes. Implica una disminución relativa del 10%. Sin embargo, junio deja un saldo negativo en la relación entre pacientes diagnosticados y los fallecidos. ¿Cuál fue el porcentual? 3,1, pero en mayo había sido del 2.8. Por último, la tasa de positividad de mayo había sido mayor al 32%, pero en junio retrocedió al 29,24%. Y te lo hemos ido contando y mostrando con estos números cómo fue variando la tasa de positividad algunos días superando el 30% y otros días por debajo de ese porcentaje. Y tenemos que decir también que hoy hay una reunión que es muy importante que comienza a la hora 14 y es la deliberación del COFESA. ¿Qué es el COFESA? Es el Consejo Federal de Salud. Y tenemos que decir que en el marco de esto van a asistir también a esta reunión nacional autoridades de la provincia de Mendoza, donde se está un poquito analizando toda la situación sanitaria. Las deliberaciones van a ser conducidas de modo virtual por la Ministra de Salud, Carla Bisotti, y sus pares de cada una de las provincias. Entre los puntos de la agenda figura las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, qué pasa con cada una de las dosis, con este plan de vacunación que lleva adelante la Argentina. En base a lo indicado, se va a definir qué curso tomará el plan de vacunación contra el COVID ante la amenaza del ingreso de las nuevas variantes del virus al país. Como suele indicarse, los pasos por seguir en el combate contra el virus estarán basados en la evidencia científica lo que ha pasado en la Argentina y lo que está pasando en el resto del mundo. Otro punto por ahondar son los efectos de la vacunación en el índice de mortalidad de la pandemia. Hasta ahora se habla de una efectividad de vacunas con una dosis del 79,5% en la vacuna británica, la AstraZeneca. Y tenemos que decir que es del 74% en la vacuna rusa, la Sputnik V, y 61,6% en la China Sinopharm. En cambio, con el esquema completo de dos dosis, Sputnik V tuvo una eficacia del 93,3%, AstraZeneca del 88,8% y la Sinopharm del 84%. De esta manera, cómo avanza el plan de vacunación tanto en la Argentina como en la provincia de Mendoza.